La salida de uno de los grandes de Hollywood, Harvey Weinstein, de la corte a un centro de detención tras ser hallado culpable de dos de cinco delitos sexuales, ha sido una de las batallas ganadas por el movimiento Me Too en contra del abuso y el acoso sexual. Este, aspiran personalidades como Elizabeth Moss, protagonista de la película Hombre Invisible, será solo el comienzo. Creo que hay mucho más por hacer, mucho más trabajo por hacer en muchos niveles, pero también creo que, espero, que las mujeres que fueran víctimas se sientan aliviadas por tal justicia. El movimiento que se inició en Estados Unidos se ha extendido alrededor del mundo. Muchos atribuyen a Me Too que Argentina esté esperando una ley de despenalización del aborto en los próximos días. Mientras tanto, México planea un paro nacional en un día sin mujeres y ciudades de Estados Unidos como Nueva York, que horas atrás fue epicentro de la noticia, ahora mira al cantante de ópera Plácido Domingo por el resultado de investigaciones del Sindicato de Artistas ACMA. La investigación concluyó que el señor Domingo, en verdad, participó en actividades inapropiadas, que fueron desde el coqueteo hasta los avances sexuales, dentro y fuera del lugar de trabajo. Sin importar edad, raíz, país o lugar de trabajo, mujeres han visto crecer el movimiento, como la joven actriz de 17 años, Storm Raid, que asegura, espera más, mucho más. Eso fue solo un pequeño paso, pero hay mucho progreso que se debe hacer con las mujeres y el mundo. Es todo lo que podría decir sobre esto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.